Recientemente el director del DPS hizo un llamado a la ciudadanía a movilizarse, toda vez que aseguró que el gobierno distrital estaría pensando como opción para subsanar el déficit, cobrar una tarifa adicional vía impuesto o predial en cobros de la energía. Ante estas declaraciones, el alcalde se pronunció pidiendo no solamente la rectificación, sino además desmintiendo esta información. Esto sí ya es la tapa. Ahora resulta que Gustavo Bolívar, funcionario del gobierno nacional actual, está diciendo que hay que movilizarse en contra de dos propuestas que supuestamente estaríamos haciendo en el distrito. Pagar vía predial o vía tarifa de la luz el déficit del sistema de transporte público de Bogotá. Falso. Eso no es cierto. Y no solamente no es cierto. Quien propone eso y ha propuesto eso es el gobierno nacional al que usted pertenece, doctor Gustavo Bolívar. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal!